¡Y PUM! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, querido video del mundo de redacción Y hoy vamos, nada más ni nada menos, con otro a ronda Digamos, sin censura, vamos a todos Ultra Mega Genial, Fabuloso Like Déjale su Mega Like Suscríbete si no eres parte de la familia Y que siempre pasas por los videos, la verdad que me ayudaría muchísimo Así que, por favor, suscríbete Un abrazo enorme Y sería obviamente, sí, sería buenísimo Yo te doy contenido, tú te suscribes, me apoyas Un abrazo tremendo, vamos a fuller, maneque, perreque ¡Puchale like! Pastor Ya, ya, ya ¿Me puedo salir del libreto? Dale nomás ¡Sí! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¿Se viene sin censura, chicos? ¡Sí! ¿Entendaste, mi compadre, con todo un chiste de una monjita? ¡Uy, qué terrible, qué terrible! ¿Estás inseguro? Estoy seguro, estoy seguro Relájate ¿A dónde está la puerta, hueón? Dime el tiro ¡Lo destiñáis, papá! ¡Lo destiñáis, papá! ¡No, no destiño, no destiño! Deja el auto prendido Fue una monjita al hospital a ver los enfermos, obvio Llega a la sala de los enfermos y ve a un enfermo que está en la cama Y la monja le dice ¿Cómo está, hermano? Y el enfermo le dice Como las hueas madres Y la monjita le dice Chico, con ese vocabulario te va a mejorar el día del pico ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fueé! ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! Esa era parte de la rutina, me parece, ¿no? ¿Ok? Dejenme un comentario, me parece que era parte de la rutina que hace Saludos también, saludos también a todos los Wanderinos, a todos la familia Wanderina. Hubo una gaviota, no hace verano. ¿Y Stevie Wander? Ya voy a contar un chiste cortito, me voy a cambiar. El hijo del chino juega en primera edición en Wander, así que para que le hagamos barra al hijo del chino. ¡Eso es tremendo! Oye, ¿es bueno el cabrón para la pelota, así o no, chino? Sí, es bueno para la pelota. ¿Cómo le fue la semana pasada? Ganaron 3-0. Ganaron 3-0. No, no, no. ¿Cómo? Perdieron 3-0. ¿Por qué? Él hizo 3 goles. Excelente. Autogol, weón. Había un buen desesperado que engañaba a su señora, a su mujer. Él hizo a su amigo, compadre, no sé cómo decirle, weón. La estoy cagando, weón, hace dos semanas, weón. La conciencia, weón, ya no puedo dormir nada, weón. Vos mismo. Fue mal. Compadre, mira. Estoy leyendo un libro, compadre, mira aquí dice. En los momentos de mayor excitación, la mujer puede escuchar, razonar rápidamente y responder sin ni siquiera alterarse un poco. Mira, ¿se te ocurre algo o no? Puta, no sé, weón. Sí, pues, weón. Cuando esté en el momento preciso ahí haciendo el amor con ella, weón, dilele, weón, que va a pasar piola, weón. Esa es la weón. Chucha, ¿verdad, weón? Sale con ella, weón, le invita a salir. Salieron, weón. Tomaron, weón. Bailaron. Cuatro y media de la mañana y llegan a la casa. Están, weón, ahí. Y le iban a aprovechar. Humildemente. Se dio vuelta, weón, botó la lámpara con la weón. Lo estaban haciendo, weón. Estaban en la plena, en lo máximo. Y cuando ella estaba a punto, a punto. Es el minuto en que todo momento está en cámara lenta, ¿no? Con la excitación máxima. Están así. Y luego dice. Tati, ahora. Mi amor, tengo otra. Métemela en el cojo. ¡Qué censura! ¡Tía, usted lo crió así! Muy bien. Oye, ¿Rudy Rey cuenta su primer chiste cumpleaños? ¿Te dieron cuenta los gestos que hizo tu mamá? Te he dicho, weón. Te he dicho. Oye, oye. ¿Viste como quedó detraspirado el pueblo rubí imitándome a mí? ¡Eh! Espérate. Espérate. Así llevo 20 años trabajando, pues, weón. No, no, te dais suerte. ¡Ja, ja, 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 ja! Así que, weón. Y los otros, weón, no se aspiran nada porque chais como tú. Oye, ahí como gallos, mexicanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Silencio, silencio. ¡Pencamanje! ¡Pencamanje! ¡No, no, no! ¡No, no aplaudan, no aplaudan! ¡No aplaudan! ¡No, lo van a asustar, lo van a asustar! ¿A quién vamos a asustar? A Pencón. ¿Pencón? Sí. ¿Quién es Pencón? Mire. Él es Pencón. Uuuh. ¿Qué del... ¡No! 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 Lava su cabecita con Chisua. Y con jabón, se desenreda el pelo con peines de marfil Y aunque se da tirones, no grita y dice ¡Ah! ¡Qué c***o! Cuando las estrellitas comienzan a salir Pencon se va a la cama y se acuesta a dormir Pencon, pencon, pencon Oiga, penca, man Bien cochino su muñeco, pues no vio lo que estás haciendo No, 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 caché qué hizo ¡Despierte, pencon, por favor! ¡Pencon! ¡Hola, tío, Jean Pilín! ¡Hola! ¿Qué es lo que tiene en la mano? No, no, nada, tío, Jean Pilín Es una foto de la cuncuna amarilla que tengo yo A ver, pásenme la foto, pásenmela para acá No, no, pues tío, Jean Pilín, no, pues no Pásenmela Pencon, por favor, cháqueme la foto que tiene Sí, pues tío, Jean Pilín, ya, ya, ¿sabes qué más? Tome, tome, tome A ver A ver ¡Buena, compadre! Mire, penca, man La cochina que estaba mirando su muñeco ¡Oh, qué cochino! Pencon, usted se está portando muy mal Está descarriado, va a tener que ir a la iglesia usted Eso va a tener que hacer No, pues tío, penca, man Si usted sabe que ahí hay un tío que a mí no me gusta No, a la iglesia no ¿Por qué no quiere ir a la iglesia, pencon? Sí, ¿por qué no? Porque... Cura Bucín Cura Bucín Cura Bucín Cura Bucín Cura Bucón ¡Uuuh! Para diva cura hueón No va a poder Esto tener No va a poder esto tener, conches Nomás de esto Esto no lo pueden pasar ahora en la televisión De las cochinadas que él quiera Ocupa palabras ¡No! Sánicas y malas Cura Bucín Cura Bucón Cura Bucín Cura Bucín Cura Bucín Lo terminaron pifeando después, ¡vamos con todo! ¡Seguimos! La tropita estirada Luchito Arena ¿Quién viene? ¿Quién viene? La que es... ¡Oh! ¡Ivan Arena! Profesor Rosa se viene con un chiste ahora ¡Profesor Rosa, hermano! Oye, el más presidiado que besa está húmedo, ¿no? Oiga, y alega que no besos quedan tanto No, 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 si voy a cortar unos cortitos, me dijeron un chiste corte Chute, chute corte Chute corte, ya, chute corte Viene un compadre y le dice al otro, no me va a parar ahora, güeyón Y yo le dijo ¡Ah! ¡Corte corte! Te voy a invitar a una orgía, güeyones ¿A mí? Y yo le digo, ¿y cuánto vamos a hacer, güeyón? Bueno, si va a tu señora, vamos a hacer tres novas ¡Conches, güey! ¡No! Ya, un chiste corte, ¿eh? Resulta que un día se encuentran así, dos amigos en la calle, así de estos típicos rotos, así que tienen la talla flor de piel, ¿eh? ¡Claro! ¡Ah! Si, claro, los dos rotitos ahí, y se encuentran en la calle así Y yo le dice al otro ¡Oye, compadre, ¿o se dice que murió el Capitán Garfio? No tengo idea ¿Fue a cagar y se equivocó de mano, güey? ¡Chuste corte! 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 ¡Pero antes, un piropo! ¡A ver! ¡A ella, la linda, la moneda, la amiga de Juanito! ¡A usted, güey! ¡No! ¡El piropo no, güeyón! ¡Jajaja! ¡Pero antes, la devuelvo limpiasita, Juanpañadita! ¿Hm? Perjumadita, ando con Paloma Pencaz, así una botella, güey ¡Jajaja! Señorita ¿Se han ido chupado el pantalón? ¿Quién fuera la embotelladora andina? ¡Para taparle la boca ancha! ¡Jajaja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Miraz, chula! ¡Miraz, chula, chula! ¡Miraz, chula, chula! ¡No! ¡Conchito bebe hermano! Bueno, bocas anchas son unos envases que salieron con la tapa más ancha, la boca la tiene más Pero claro, ahí con doble sentido, la chuta Llega Drácula a una panadería Por favor, véndame dos panes Por favor, véndame dos panes Sí, bueno, wey, usted no es vampiro, no chupa sangre Sí, es que hubo un accidente acá afuera y quiero untarlo Quiere untar el pancito en la sangre Justo corto ahora de Rudy Ray Ok, terminamos con Rudy Ray el video de hoy, ok Terminamos con Rudy Ray, vamos con todo hermanos Vamos a ver qué tal Rudy Ray Vamos a seguir la línea de los vampiros Está el papá vampiro con el vampiro chiquitito ahí Y iban volándolo ahí Hijo, te voy a enseñar cómo chupar sangre Ahí está la ciudad, vamos Abrazo en la esquina Mira hijo, mira detenidamente Viva una mujer Aparece el papá vampiro Llegó ¿Me viste hijo o no? Sí, sí papá, sí te vi Mira, ve El Felipe de Chávez Raza Afuera de un papá, había un guán fumándose un cigarro Está lleno de guán fumándose un cigarro, esa es la verdad Sí, sí, sí Mira, hay un guán solo ahí, mira Un guán solo sentado ahí Chupó toda la weá ¿Viste hijo? ¿Viste? Ahora te voy a dejar a ti Vamos hijo Vamos Desapareció Chucha se le perdió el papá El papá lo partió a buscar Y no estaba lijos De rodillas frente a un guán Oh 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 Estaba dándole con todo hermano Drácula indignado Chup Chup Cobro guán No te enseñé Supa sangre Si es que a mí me gusta con bombillas Bueno chicos Dejen la guáulta Mea genial Fabuloso like Compartete si te quiere el video Para seguir haciendo más videos así Ultra mega genial Fabuloso Like hermano Que perreque de verdad Y suscríbete si no eres parte de la familia Y no es primera vez que ves mis videos Si es primera vez Obviamente te gustó el contenido Púchale con todo En el de suscribirse hermano Es totalmente gratis No No te va a salir nada hermano Así que Apoya a los creadores de habla hispana Para que el canal obviamente Siga creciendo Y tu posiciones mucho mejor el video Besitos Espero que lo hayas pasado bien en este día Y te hubiésemos alegrado Algo Digo hubiésemos Porque todos Somos parte de este bellísimo canal Besitos enormes Bye Bye Gente linda 2 2 3 4 2